Bueno, sí, esta es una simple grabación, solamente como que para contar anécdotas de lo que me ha sucedido en el mes de agosto. La verdad es que, bueno, he estado en emergencia, he suturado algunas heridas, también he estado viendo pacientes de gestantes, niños, adultos, casos de diarrea, ribofaringitis. Ciro, obstrucción, asma, ¿qué otros casos puede ser? A ver, dolor lumbar y tubo. Es que normalmente creo que esos son los casos más frecuentes en un centro materno-infantil. Y pues como que, ¿no? Digo, allá, estoy recordando que casi interesante puede haber. A ver, la verdad es que a partir de ahora no me acuerdo que casi interesante puede haber, pero de que sí me acuerdo es que de que he suturado. Esa no es como labio, cabeza. Ah, ya recordé, he limpiado una búlcera, una búlcera varicosa de un paciente que probablemente es diabético, que posiblemente debe ser diabético. ¿Qué más sucedió en agosto? En agosto, pues, ah, ya no fuimos dos personas, sino fuimos como que cuatro personas en emergencia. Estaba con un compañero, y ahora, pues, no, eran como tres compañeras, y hubo, ya, había algo que confesar. Y solamente para que se quede en este video, que creo que nadie lo ve. Pues, y ella a veces que, con el compañero, he sentido algo, una conexión, así. Aunque no quería tener como que una conexión más allá, pero eso creo que es el secundario. No, 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 no. Este... Igual ese ha sido todo el resumen de agosto. Es... Y... Y... Este... ¿Veis? Es que sí en agosto... Podríamos decir que, este, el doctora pesado ha sido un, un doctor... Ah... Que no te me calla bien, pero ahora he... La cosa es que... En septiembre, pues, otra vez voy a estar en emergencia. O sea, he estado tres meses en emergencia. Y pues, no, y... Y me comenté... Pero bueno, así pasan las cosas y pues últimamente no he tenido ideas para poner intro o finalización, la verdad es que como es una nueva compu he tenido que reiniciar todo, así que este es un mini podcast.